Ninguna, ponle corazón Ponle corazón es una canción en la que yo digo claramente y expreso mi afinidad por la Revolución Cubana Desde que hice esta canción he recibido muchos insultos y amenazas En las redes sociales sobre todo, hay muchos que disparan odios, pero yo sigo disparándolos Ya lo vemos, que no peleemos entre cubanos, ya lo vemos para mejorar lo que tenemos con lo que podamos Vandalismo no, creo que no es el camino Quiero expresarle desde aquí, desde Madrid, mi solidaridad con el pueblo de Cuba, que es mi pueblo Están aguantando cada día en bloqueos feroz norteamericanos a esa isla maravillosa Cuba la ama muchas personas, un mundo entero y yo soy parte de ese mundo Vallecas es mi barrio adoptivo, llevo muchos años aquí Y he colaborado mucho en los tantos movimientos sociales que hay en este barrio Con mis canciones, conciertos solidarios Un poco reivindicando la lucha contra ese capitalismo feroz Porque yo creo que los medios masivos no le llaman cuando hay algo que le irrita O que no está dentro de sus intereses Así que yo estoy aquí, el día que me llamen, o a la hora que me llamen, no me molesta A mi me preguntan que si la migración cubana está con los Patria y Vida Yo realmente no puedo decir si realmente hay más de Patria y Muerte y Vencerejo o de Patria y Vida Eso ya las estadísticas que se encargen de eso Yo simplemente, para mi lo importante es que entre todos los cubanos Y dialoguemos, yo tengo muchos amigos con ideas divergentes Todo mi respeto, cada pal con su corriente El loco con su tema, el perro con su diente Pero nadie es mi enemigo porque piensa diferente Inquerencia ninguna, ninguna ninguna Entre todos los cubanos, vamos a ponerle corazón Aquí no se rinde nadie